Que bueno, eres bien stacker tú, ah, güey. Sí, güey, soy bien stacker. ¿Por qué? Ey, niña, ya, por favor. Oh, partí, güey. No, partí, ¿no? Ya es coquete, güey. Partí, no, no, da igual. Ahí vamos, ahí vamos, ahí, güey. Es que es un dado. Hola, ¿cómo vas a hacer? Baja. ¿Ponemos uno? Ah, ahí empiezo. ¿Yo? Ah. ¿Qué empezaste? ¿Y esto es disco, Marco? Sí. ¿Otra persona? ¿Qué? ¿Qué es lo de mano? ¿Qué es lo que te mataste? Ah, lo que me... ¿Qué es lo de? Así se le chile el eco. Con tres teléfonos. ¿Cinco pelos, cinco pelos? Ah, sí, güey. Sí, lo cambié. ¿Y es que yo quiero... Te vamos a comenzar, güey, mala. No, 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 no. No, 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 no. Te vamos a comenzar de mala. No quiero pelear, güey. Dime qué haces. Dime qué haces. Te gusta la estradeja, güey. Ah, pues está bien. ¿Qué te gusta? Pues es curadillo. Perfecto. ¿Está muy clara? ¿Esa dónde está, güey? ¿Cuál es lo que ya empezó a río? ¿Cómo va? Sí, por ya, por. La cara de pago. ¿Esa qué hace? ¿Ruta de dónde? De la mano removiendo el cementerio. ¿Ruta de la mano removiendo el cementerio? ¿Este mono qué hace? Está mono. Una vez por turno, en cualquiera de los dos turnos, descarte una carta. Y destruye. Y destruye. ¿Efecto? ¿Usted busca Wario o Necro? Sí, un Necro Wario. Un Necro Wario. ¿Ayuda a qué busca? Perfecto. Cualquier carta Necro. ¿Este qué hace? Le da mil a un Necro. ¿Y le da más? Cualquier carta. Carta. Ah, pinche foto. ¿No? Cjem, jjem. Reggie. ¿Qué? ¿Lo vas a lealtos? Puedes ir con las tallas. ¿Por qué? Sí, otra vez. ¿Eh? ¿Por la típica y anda abajo en un rayo? Y ahora una aburra. ¿Cómo las viste? Está en la sala. Estoy esperando. Está en la sala. Está en la sala. Bien, está en la sala. Está en la sala. No. Está en la sala. ¿Norma? ¿De acuerdo? ¡Ah, no tenia nada más! ¡Facto! Vamos a hacer covo, viviendo mejor. Seteo el covo y las... ¡Rrrrobo! No, tenia deterministicio, güey. ¡Eche! Robé la de él, güey. Si, se vaya. Si, una mano bien mío, güey. Un pastel de él, güey. Tiene 900, pasa 300. ¿Puedo conmigo? ¡No puede pegar! ¿Con ese sí puede pegar? Este sí, con el otro no. No sé. ¿Quién o no? Y... ¡Petó tres! ¡Ah, qué claro! ¿Tú no sé? ¡Facto! 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 ¿Quién hace? ¡Ramora y buscas una... ¡Ricado a los monstruos! ¡Una máquina! Cuando activa, güey. Cambia de máster. ¿Y dos? 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 ¿Sí, señor? ¡Número para! Y número no. ¡Ah, qué ardilla, güey! ¿Tú veas culo? ¿Tú veas culo? ¿Tú veas culo? ¿Tú veas culo? Un poquito. ¿Tú veas culo? ¿Tú veas culo? ¿Tú veas culo? ¿Y por qué sigue removiendo, güey? ¿Tú veas culo? ¿Tú veas culo? ¡Ey en la boca, morro! ¡Déjame! ¿Cuando agrega? ¡No puedes hacerlo! ¿Qué cosa? ¡El efecto! ¡Ya sé, pendejo! ¡Yo estoy diciendo otra cosa! ¡No hay otra mierda! ¡La cara de setea! ¡Te puedes dejar! ¡No la puedes activar, güey! ¡Te la evo guarda por ser de edad! ¡Pendeja la mano! ¡Mitraña, morro! ¡La acaba de setear! ¡Qué verga! ¡Que tiene! ¡No la puedes activar! ¿Qué tiene que le cae de setear? ¡Voy! ¡No, no va, güey! ¡Conquillo! ¡Aque, chus! Tengo un problema aquí. ¿Por qué? Te moriste, güey. No lo escuché. Por eso. Descarta la carta. Después selecciona un monstruo. Pero no puedes hacerlo. Están descartando. Sí, costos. Simón. El recuerdo de activo está mal. Sí. Perfecto. Los dos. Entra. Los dos. Cuando los manden. 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 En la fase de batalla. Los manden. A mi amas que ahora. No. 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 No puedo sacarse de morro de la mochila. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Esta es buena foto? ¿Qué va, Cairo? Que si van a regionar y sacan 6 de la mochila... ...se la hacen de pedo. Puede tener salida por el medio. Dos cosas le para verga y se clavan. Comienza linda. Vete a la verga, ¿por qué te atinaste? Como con el lado Ah, llevan las triple denko, son cinco denko Seco listo ¿Seco? ¿Qué quieres? ¿No hay oportuno nada más? ¿Eh? ¿Sí? ¿No te entiendes? ¿Eh? ¿Este es el resto? ¿El resto? ¿El resto? ¿El resto? Ah, no, pero el cañón se va o no? ¿El resto es bueno? Se va ¿Sí? ¿El resto? ¿Cayó? ¿Lleva? ¡Lleva! ¡Lleva! Bueno ¡Buenos! 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 ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Este qué le llamas a la C? ¿Qué? ¿Te acuerdas del Navarra? ¿Pues tú no estabas? ¿Por qué? Ah, tú no estabas ¿Hace poco suprimos, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Tiene qué? ¿Ustedes? ¿Qué? No, aparte, después de ir conmigo, te salen más unas culeras. La pobreza, yo le metí una de mis... ¿Para qué te lo pones? ¿Para qué, güey? Yo, pendejo. La neta, güey. Tienes que admitirlo, hasta que es bien gacho. Ajá. Estás viendo las cartas, loco, estás peor que yo. Simón. ¿Te dicen el angelito 2? Simón. ¿Te hago de 10 goles la carta? Te voy a formar tus partes, güey, y no lo tuve. Vale, el pito siempre voy a partir, tú le pones, está aquí, ya no te tengo confianza. Está bien, güey. Mira, yo le toqué, soy yo. ¿Quién empieza? Yo voy a empezar. 12 pesos. 12 pesos. ¿Qué, güey? Se las cartas al revés, güey, qué pedo. Eh, güey, Cairo. ¿Qué pasa? Es que se le cayeron cartas y las puso en el tope, güey. ¿Y qué reboteas? ¿Con esto? ¿Carta de mano 1? ¿Qué pedo? Barquito. Barquito. ¿Barquito? Barquito. ¿Qué pasa bien? Barquito, pasa aquí. ¿Qué pasa? Tampoco la tiene. ¿El dealer? El barquito. Si lo tengo, pero no tengo en ese extra. Ajá. No cabe en ese extra. Es el básico. Es el básico. Es el básico. ¿No es un dealer? ¿Para eso, güey? ¿Qué pasa con usted? ¿Los diños se voltean? ¿Los diños se voltean? Si. ¿Sí, ya no me saco en sus botvas. ¿No es malo? ¿Qué? Me estaqueaste la morra Si, esto es bien ¿Perfecto? ¡Ah! Cardilla, wey ¿Perfecto? No vamos Cambio de mascara ¿Me la puedo forzar? Activo, hermano. ¿Por qué, güey? La activo. Jairo. Tú puedes. ¿Puedes? ¿Quieres mano tú? ¿Puedes? Sí puede. ¿Puedes forzarla? ¿Por qué no? No, nomás. Ah, espera. El anillo es un refuerzo. Qué mamá, si puedes forzarla. Es fuerte. ¿Para la mitad? No, todo el mono, güey. Ah, por acá, P. Perdón. ¿Cuándo? No agrega, güey. Ya no es cuando inflige daño. No, güey. Aquí no muestran batalla, güey. Ah, sí. Como esto es terrible, güey. No, 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 no. Puedo palabras, santo. No, 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 no. Claro, vamos a poner de pie dos, dale, tenia un chilo ese, ¿no? Rey, ¿qué? Quita. ¿Por qué robaste? Va. ¡Ah, tiene usufra, tío! ¿No te la quiero? Perfecto. Bueno, uno. ¿Cobo y precio? ¿Cobo y precio? ¿Cobo? Dos de mano. Cuatro. ¿Cobo? ¡Chale, tengo! ¡Uno! A veces me pregunto si estás pendejo nomás te vas a hacer. ¡Estamos más rompeados! Si me respondes tú te contesto yo. A ver, uno nomás. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Tranimos los dos! ¡Estamos mis! ¿Perfecto? ¡Uh! ¡No! ¡Ah, la verga, bebe! ¡Pinchos está! ¿Por qué está aquí, wey? ¡Me pega 6 cartas pegadas, wey! ¡Ah! ¡Está mal rompeo! No hay pedo, yo si te creo Ya no te tengo confianza Ya, estoy en el trance Ah, que ardillo esto La banda, Robas y... Y... Va bien Descartes y buscas No pueden cadenar Ahí no se le pueden cadenar al Bruna Le pueden cadenar al Bruna y cambia la mascaras Ok, entonces se activa Todo se activa y no se resuelve ¿Qué añadiste, güey? ¿Qué añadiste? El niño El niño ¿De quién? De número 4 y número 4 Eh, güey, ahí está Eh, güey A la vida ¿Y todo esto? Sí, mal Una de las que van a ver 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 a la vengo ahorita Vuelve ¿Qué hay que decir? ¿Eh? Ah, un buen 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 No puedo ver Puedo ver Tres centros Quero, ¿que le puede? ¿Me quedan cinco, quinientos? Me quedan dos o tres ¿No? No, yo también No, yo también No, no... Son al enero, son especiales Especiales Así, esto en mí No, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no A dos, hermanos a ver de la que fue a robar ¿Cuánto tiene con mi perfe? Mi 4, pasan los 8 ¿Main peto? ¿Un perfe impresión? ¿Vale? ¿Qué pendejo juego? ¿Qué pendejo juego? ¿Qué pendejo juego? ¿No puedo agregar el deck entonces? ¿No puedes agregar cartas del deck a la mano? ¿Qué pasa si agrega uno al cementerio? ¿Va a hacer el efecto aquel puto? ¿Este? No, güey. ¿Este no? ¿Tengo main cruz? No, no, no. ¿Qué pendejo juego que ya está ahorita acá? ¿Me descarte el agregado del cementerio? Va. ¿Me ataco? ¿Ya me voy, no? Sí. ¿Cuánto tiene tu de aquí? ¿En mil ocho, ah? Mil nueve. ¿Y ya me voy? Ah, como el pinche morro está que dice que no desestake el morro. Mmmmm. Ya tengo, güey. Esta madre no se usa, güey. ¿Por qué no, güey? No, mentira. Oscura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya me voy, güey? Marco me va a raíte. aparte me cae más agua de la piel pero cuando sepa el primer lugar ¿puedo evitar la destrucción del último acá? a las 30 ok, así me cae más agua cuando me abre si ya hago ¿te agüita o qué, Maribuá? le gané 2-0 ¿nista? no creo ¿sí, güey? ¿cierto, Ángel? desgraciadamente entonces